Hace unas horas el Tribunal Supremo Electoral confirma que Grover García es el nuevo presidente del MAS IPCP. Tras este reconocimiento, el diputado Rolando Cuellar anunció que Evo Morales será expulsado del movimiento al socialismo y dejará de ser militante. Además, Cuellar indicó que se realizará una renovación de las directivas departamentales para fortalecer el partido y avanzar hacia una nueva etapa de liderazgo. El nombre del MAS ya tiene nombre y apellido. Hoy se llama Grover García, presidente nacional del movimiento al socialismo. Grover García toma el mando del movimiento al socialismo y nosotros le pedimos desde Santa Cruz al presidente Grover García y quiero decirle a la militancia que ahora los fundadores van a estar en el poder. El señor Evo Morales está sepultado en el movimiento al socialismo. Ya no es líder del MAS. Por otro lado, el presidente de la regional urbana del movimiento al socialismo, Darwin Choquerigüe, manifestó que no han sido notificados con la resolución del Tribunal Supremo Electoral que reconoce a Grover García como presidente del partido. También aclaró que pese a la sentencia, Morales es el único candidato a la presidencia y que tomarán acciones para defender esa postura. Nos parece una actitud bastante abusiva, grotesca de parte del Tribunal Supremo Electoral. El hecho de que no se reconozca a nuestro Congreso de la Ocadena y más bien se reconozca a un Congreso trucho donde ni siquiera participa el presidente saliente y un montón de irregularidades. Imagínense ese sinvergüenza. Ese señor debe irse a su casa. No tiene moral para estar refiriéndose así al movimiento socialismo ni pedir ningún tipo de oficina. Y en el transcurso del día se va a reunir con los dirigentes nacionales para ver la forma como vamos a proceder de aquí en adelante. En 2025 un año electoral. Por lo tanto, nosotros estamos seguros que vamos a participar en las elecciones nacionales con nuestro candidato que se llama Evo Morales. La designación de Grover García como nuevo presidente del MAS y PSP sigue generando intensas reacciones en la cual asambleístas de oposición respondieron con duras críticas. Algunos calificaron a Morales como un cadáver político, argumentando que su influencia ha generado una profunda división y desgaste social dentro del MAS y PSP. Consideran que su liderazgo ha dejado una huella negativa que debilita la unidad y la credibilidad del partido. Bueno, prácticamente Evo Morales ya huele a cadáver. Es un cadáver político y acá se observa que le quitaron la sigla, ya no tiene ninguna trascendencia. O sea, cuando le realicen una entrevista a este individuo ya no le pueden poner el titular jefe del movimiento socialismo. Ahora prácticamente ya no es nada en el movimiento socialismo, ha quedado sin sigla. Entonces, prácticamente es un político que no tiene partido, que está inhabilitado para las elecciones generales del 2025, está acusado por pedofilia prácticamente ante el pueblo oliviano, es un pedófilo en serie. En esa misma línea, para la senadora Andrea Barrientos fue contundente al señalar que Morales es el cáncer del MAS y PSP. Barrientos instó al exmandatario a retirarse definitivamente, esto para permitir que el partido se recupere y evite su destrucción política. Mira, Evo Morales es un cáncer, el MAS es un cáncer. Nosotros estamos trabajando la unidad democrática para derrotar al movimiento socialismo y ser la alternativa que el país necesita. Este cáncer se va a ir, pues los tenemos que sacar democráticamente y para eso necesitamos unidad. Tras la información preliminar del Tribunal Supremo Electoral sobre el reconocimiento de Grover García como presidente del movimiento socialismo, ha generado rechazo sobre el sector evista del partido. Asamblistas de esta facción calificaron el reconocimiento como ilegal y afirmaron que recurrirán a instancias internacionales, ya que consideran que la decisión atenta contra la democracia y la constitución política del Estado. O sea, se está atropellando la democracia, no se está cumpliendo, no está respetando la constitución, tampoco la ley de organizaciones políticas, porque este señala que debe ser siempre el delegado de la organización política el que pida regentar un congreso. No vamos a reclutir instancias internacionales, no aceptamos que se nos robe de esta forma la sigla del MAS y PSP. Vamos a continuar nosotros atrincharados en nuestra lucha, porque sabemos que podemos construir mejores días para los bolianos y bolianas. En la misma línea, la diputada Sulaimamani acusó al TCE de devolver favores al Ejecutivo, al avalar a Grover García como líder del Partido Azul. La diputada descartó que este nombramiento sea legítimo y reiteró que la verdadera dirigencia del MAS y PSP debe estar definida por las bases y no por intereses políticos externos. Se calco que este gobierno ya es un gobierno dictatorial y no está trabajando con el pueblo, no es una democracia. El Tribunal Supremo Electoral es muy lamentable sabiendo la independencia de poder que se tendría que tomar decisiones institucionales, pero hoy o por hoy ya se nota que es una dirección o una secretaría más del gobierno central. Seguramente van a publicar en su página del Tribunal Supremo, esperamos, y de hecho es una satisfacción no para los dirigentes, sino para el pueblo boliviano, para las organizaciones, para las siete organizaciones que se han concentrado en la ciudad del Alto, donde han definido, donde han determinado de manera orgánica que la nueva dirección nacional debe ser a la cabeza del Grover García. Creo que se está haciendo ese respeto, el derecho político se está haciendo respetar.